Hola, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias chicos por acompañarnos. Bueno, la primera pregunta es casi obligada, porque además he escuchado por ahí que vosotros también hicisteis el casting de la película. ¿Cómo pasa, Juancho, de estar un día entrenando a ser una estrella de Hollywood? ¿Cómo es esto? Bueno, un poco el resumen es que estábamos todos combinados, y bueno, mi hermana no quería hacer ningún casting, no quería hacer nada. Mi hermana dijo, estamos aburridos, no hay nada que hacer, ¿por qué no hacemos el casting? Lo hicimos los tres, grabándonos con un trípode, a ver, ponemos un nuevo guión. Lamentable, hay que decirlo, la verdad. Sí, como le cogieron, pero bueno. Y bueno, mi hermana pues tiene un don, tiene un talento que nadie conocía, que conocíamos, y bueno, hay que poder ver la película, que decirlo como hermano muy orgulloso de él, esperaba que se le dice también, y muy feliz por la película, pero me guste el caso. Andrea, dices, ¿no quería hacer el casting? Y cuando le dice, ¿qué? ¿Me han cogido? ¿Qué? ¿Cómo se lo tomó él? La verdad que siempre lo cuentan, no lo queríamos ninguno. Yo he visto preguntar siete veces que si era verdad, que se me estaba vacilando, porque él es mucho así de vacile. Y la verdad, hasta que no vimos que de verdad habían cogido el casting, tenía que hacer un zoom con Adam Salles, y pues de verdad que te han cogido, o sea, porque si a veces compartimos los vídeos que hicimos todos juntos, y si los veis, te digo yo, o sea, puede pasar, nunca te esperes nada, porque puede pasar lo que menos te esperes. O sea, que en casa imagino que vuestros padres tampoco se esperaban, imaginaos los tres, que os cogen a los tres, o sea, los tres viejos actores, cogen a Juancho como además actor principal, pues vuestros padres te dijeron. Bueno, tuvimos, me van a poner con la cena de familia, nos colocamos los cinco, y Juancho, pues de familia, como algo que deciros, me han cogido por la película Netflix, imagínate que padre, hombre, no me lo puedo creer, yo sí que sí, que me tengo que ir a Ciudadelfia, pues hacer un curso, ¿no?, para aprender, y bueno, pues muy feliz. Ha sido dos años de grabación para él, muchos sacrificios, nada de vacaciones, nosotros es que hemos podido disfrutar un poco de ver cómo se graba, todo el trabajazo que hay detrás de las cámaras que la gente a lo mejor no ve, y espectacular, y conocer a Adam Salles, pues para nosotros ha sido una pasada. Eso os iba a preguntar, nos habría gustado hacerle la pregunta a Juancho, pero seguro que os lo ha contado muchas veces, la relación con Adam Salles, o sea, ya le hemos escrito, le vais a ver en la película, un poco esa relación, pero fuera de la pantalla, ¿qué tal? Bueno, yo, nosotros íbamos a Adam Salles desde que éramos pequeñitos, y yo creo que cada papel que tiene es tan bueno, tan natural, y yo actúo de la forma que es, o sea, yo creo que no se trataba nunca en la vida que era tan famoso, iban dando, iban con chanda a todos lados, es una persona tan humilde y tan natural que te da ganas de conocerle, por razón. Así que, no se nos pelea muy bien, nos trata muy bien, y como Juancho siempre trata muy bien, es como, siempre tiene que tratar como su hijo mayor, y la verdad que nos apasiona. Amaya, ¿cómo estás antes que nada? Muy bien, con muchos calores esta mañana, pero muy bien. Por ahora se está fresquito, pero yo... Corre al aire, corre al aire. Quiero saber, mi primera pregunta, ¿cuán importante es la rehabilitación de estas canchas de baloncesto, ya sea en la Comunidad de Madrid o toda España, para que los niños jueguen, para que tengan un entorno donde poder ser creativos? Bueno, sobre todo, bueno, creativo ya lo tenemos, ¿no? El deporte siempre es creativo, ¿no? Porque está la imaginación, el juego, el talento, y bueno, la rehabilitación de las canchas creo que es muy importante, para que no solo se tenga que hacer deporte en los colegios, en los clubs, y que si te apetece una mañana, como la de hoy, salir al parque, al aire libre y echar unas canastas, pues me creo que es fundamental. Y aquí ahora estamos también para promocionar, para la promoción del estreno de garra en Netflix, que ya se estrenó el día de ayer. Primero, la primera pregunta es obligatoria, ¿ya la has visto o todavía estás esperando a este fin de semana? Espero el fin de semana, que estoy con mucho curro y quiero verla tranquila y relajada, que además conozco bastante a Juancho y tengo muchas ganas. ¿Y qué te esperas tú de garra? Bueno, yo creo que, viendo las entrevistas, que quiero ver a Juancho, ¿no? En su papel creo que también tiene partes de la película que son bastante emocionales, creo que ha tenido él un curro tremendo por detrás, y otra vez más el talento, no solo deportivo, y luego también la historia, ¿no? Yo creo que va a ser, tengo ese feeling de que va a ser la primera peli de básquet, ¿no? Que muestra un poco el camino, ¿no? Lo duro que es. Hombre, claro, porque no todo, hay mucha suerte también, hay que tener mucha suerte dentro de esto, pero también mucho esfuerzo, ¿no? Porque para que llegues a la NBA, para que seas un equipo tan grande también, hay que tener un poquito de negro, creo, de esas cosas. Bueno, más que suerte hay que tener muchísimo talento y luego ser súper constante y sacrificarte muchísimo. Bueno, Maya, solamente para terminar, ¿en qué proyectos estás ahora? ¿Qué vas a hacer el veranito, sobre todo? ¿El veranito? Pues a la playa, a disfrutar. Pues nada, le dejo que disfrutes y pasadlo bien. Nada, a vosotros. ¿Qué tal, Largo? ¿Cómo estás antes que nada? Muy bien, me encanta este sitio. Es que es lo que te iba, mi primera pregunta va respecto a eso. ¿Qué opinas de que también se vuelvan a rehabilitar estos campos, ¿no? Para los niños, para que los usen, no solamente en Madrid, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino también deberían realizarse en toda España, ¿no? Sí, yo creo que poco a poco se están moviendo cosas en el mundo del baloncesto. Yo, de verdad, es mi pasión. Yo soy un entusiasta del básquet y, de verdad, estoy muy alegre de ver estos sitios que antes eran unos sitios abandonados, que ahora lucen así gracias a Netflix o las otras iniciativas. Es algo tan necesario, no solamente en España, sino en todo el mundo, para que los niños tengan un lugar a donde acudir o para desenvolverse ellos para ser los mejores de baloncesto como cualquiera, ¿no? Claro, claro, los campos de cualquier deporte, no solo de baloncesto, de fútbol, de béisbol, de rugby, de... Sí, sí, yo veo que algo se está moviendo. A ver, aquí en Europa, ahora no puedo... Hace poco estuve en Estados Unidos, que ahí sí, en Los Ángeles están ya... Sí, 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 estuve en Venice Beach y está fantástico. Yo vivo en Barcelona y también han rehabilitado varios campos ahí y, no sé, espero que esta tendencia así va a ser global. Claro, claro, que se copie, ¿no? Sobre todo es algo que se debe imitar. Sí, sí, claro, claro. Y yo creo que las películas como esta ayudan mucho y espero que pronto se van a hacer en España y Netflix también, que haga aquí Originals, algo de baloncesto, porque no nos olvidemos, España es campeona del mundo en básquet. Y ya la última pregunta, Largo. ¿Cuán fan eres del baloncesto? Ya me lo has dicho, pero ¿ya te has visto Garra o te vas a esperar este fin de semana para verla? ¿Y qué te esperas de la película? No, no, yo no me lo he visto. He visto trailers. Yo soy amigo de Bobo Marjanovic, el otro jugador de básquet que también está en la película. ¿Te sale todo Dios? Sí, sí, no, claro, claro. Es que tenía que salir yo también. Me llamaron para un cameo de hacer un guardaespaldas, pero claro, no pude porque estaba con casa de papel. Pero bien, ya a la próxima. La próxima será, tiene que haber Garra 2, ¿no? Sí, 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 ganamos ahí conmigo. Un placer, chao. ¿Qué tal chicos? Antes que nada, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, disfrutando de una mañana divertida aquí en las pistas y sobre todo pues animando a que veáis la película de mi hermano y de Netflix. Estamos muy emocionados para que la veáis. Nosotros la hemos visto, nos ha gustado un montón, así que tenemos ganas de que todo el mundo la vea ya. ¿Qué se va a poder esperar el público de esta película? Que vosotros que ya la habéis visto. Yo creo que se esperan de todo, entre motivación personal como un jugador de balancesto, a emoción, porque hay cosas que te emocionan de verdad y que no se tire la toalla en ningún momento. Sí, es una película que representa muy bien lo que es el sacrificio, ¿no? Por un deporte que amas, un deporte que te apasiona, en el cual pues cada uno tiene su objetivo, su sueño y que tiene que sacrificarse por cumplirlo. Pero es un poco lo que refleja, una metáfora de la vida en su caso y bueno, pues que nos representa un poco a todos los jugadores que nos gustaban hacer esto. Yo quiero saber una pregunta muy importante para mí. ¿Cómo fue esa primera vez que visteis a vuestro hermano haciendo ya el papel, esa emoción ahí? ¿O qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pasó, la verdad? A ser muy sinceros. Bueno, yo soy muy sincera, así que yo no me lo tomaba en serio. Al principio me costó acostumbrarme un poco a verle diciendo ya es como actor, o sea, es una película. Entonces me llegó el chip, cambié y dije ya le veo como actuando, como si no le conociese nada y empecé a disfrutar la película como tiene que ser. Sí, un poco igual que ha hecho mi hermana, ¿no? Al principio pues no te crees que tu hermano pueda llegar a actuar, pero una vez que le ves en escena, le ves como, sí, como está grabando, pues te das cuenta del curso que hice al principio, ¿no? del aprendizaje y que luego pues tiene un talento también, hay un culto para actuar. Y aparte con un repartazo, estamos hablando de Adam Sandler, de Queen Latifah, María Boto, ¿no? Se ha rodeado de todo y aparte también está producida por Lebron James, si no me equivoco, ¿no? Sí, la verdad que hay un montón de actorazos y actrices enormes que la verdad que no los esperamos para nada, ni Juante tampoco se esperaba y nada, pues ellos hacen que la película sea incluso mucho mejor. Y ya la última pregunta, quiero saber cuánto importante es rehabilitar unas canchas así como estas para que los niños vengan a jugar, ya sea, no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, me parece que es un trabajo fundamental, ¿no? El poder cuidar las canchas de baloncesto para la gente que quiere disfrutar del deporte, que quiere venir a pasar un rato con sus amigos, con sus familiares, y bueno, creo que es una cosa preciosa, que se debería hacer mucho más, no solo como ha dicho en España, sino en todo el mundo, y bueno, pues muy orgulloso de que se haya podido reformar esta pista, que la gente pueda disfrutar del baloncesto, del deporte, y bueno, pues ojalá se pudieran reformar muchas más pistas y que la gente disfrute este deporte que creo que va en auge y que es muy bonito. Hola a todos, somos Billy y Andrea Hernán Gómez y queremos invitaros a que veáis la película de Garra, Hassel en Netflix. Un saludo. La vais a disfrutar tanto como hemos visto nosotros.